Desde el Club de Regatas Corrientes presentamos una clase de karate y conversamos con profesores y deportistas que han sido galardonados en esta disciplina deportiva. Anduvimos por Uruguay, más precisamente Montevideo, donde estuvimos participando del torneo río platense que se realiza casi todos los años. Este torneo consta es a nivel de selecciones, en frente a la selección de Argentina contra la de Uruguay, más precisamente. Tanto en menores a adolescentes y ya en categorías mayores, tanto hombres como mujeres, digamos. ¿Ustedes formando parte de esa selección, representando a Corrientes, al Regata? Sí, la verdad que sí, nos llevó la invitación para participar del seleccionado. El compañero Barrios Baranda, ya como nos tiene acostumbrados hace mucho tiempo, sigue con la participación de la selección. Y yo por mi parte fue la primera vez que fui convocado a la selección, así que muy contento de poder participar y por los logros que logramos también. ¿Qué obtuvieron? Yo a nivel individual obtuve el segundo puesto en kata, que sería formas, y el tercer puesto en kumite, que serían luchas. A nivel de equipos, estuvimos integrando el equipo de mayores de kumite, de lucha de la selección argentina y salimos campeones. ¿En tu caso, Nicolás? Bueno, yo como dijo él, estuve en la parte del equipo, salimos campeones por equipo en kumite, lo que sería combate. Y tuvimos los dos, junto con tres competidores más de distintas provincias, representando a la Argentina. ¿Qué significa para vos realizar todo este tipo de viajes? Además, seguramente ya es una práctica habitual, es algo constante. Sí, como siempre, como todo. Hay nervios, todo, pero muy contento. Siempre traemos logros, así que eso es lo más importante. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? 23. ¿Y empezaste de muy chiquito? Sí, yo empecé los cinco años con el Sensei Castro, con él y seguimos acá con él nada más. ¿Qué se viene para este año 2015? Bueno, ahora tenemos a fin de mes, de marzo, tenemos un curso de alto rendimiento en la provincia de Minamar, en Buenos Aires, que realiza el Sensei Daniel Jaisa Masaki. Son los días 22, 23, 24 y 25. Luego tenemos el torneo sudamericano en mayo, que ahí también estamos los dos convocados para participar con la selección argentina. ¿Cómo marcha el nivel del karate aquí en el club de regatas? ¿Hoy con los más chiquititos? Sí, la verdad que muy contentos. Día a día va creciendo el nivel de los chicos. Estamos muy impresionados por la cantidad de chicos que se acercan a preguntar por las prácticas y que las inician los mismos todos los días. Después también los mayores, los adultos en el segundo turno, va creciendo el grupo, así que estamos muy contentos por esa parte. Felicitaciones por los logros. Muchas gracias a ustedes.